Amigos, familia, sexo, escuela, amor, trabajo, vacaciones, música, noche, día. La vida no siempre es fácil, pero es la vida. ¡Viva la vida! Música feliz, radio feliz, Balearic Network. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Música feliz, radio feliz, Balearic Network. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al vidrio mirando la puesta del sol. El escritor en una mesa, colocado en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. ¡Viva la vida! Cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo. Cada vez que te veo, la noche se transforma en una serie de recuerdos, casi pura ilusión. Repitiendo los mismos cuentos, repitiendo los mismos cuentos, repitiendo los mismos cuentos, de vez en cuando siento, la brisa desaparece, flameando mi pantalón. ¡Viva la vida! 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 Cada vez que te veo, cada vez que te veo... Cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo La vida no siempre es fácil, pero es la vida. ¡Viva la vida! Música feliz. Radio Feliz. Balearic Network. Radio Feliz. Radio Feliz. Radio Feliz. Radio Feliz. Radio Feliz. Radio Feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes sentirlo? Balearic Network ¡El sonido del alma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I always thought of you As someone I could talk to Cause when times got rough You were always there for me Through thick and thin I remember you would pray Not to find someone someday But we've already had something So deep I'm tired of being friends I would take one kiss You used to call me late Just to see if I was okay And you would go on and on About the same things every night And I'd wake up once again With the phone still in my head Just listening to you Breathe it down so Good to me Oh, baby I'm tired of being friends Every day One kiss Over everything we know I'll say Oh, baby Oh, baby I'm tired of being friends Now, baby One 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 The love you're searching for Was here Was here all the time Yeah 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 He's the one who gives away Yeah Yeah When will you finally see That you're the one to me Baby Let's fall in love Fall in love Yeah Yeah When will you finally see I'm tired of being friends We don't get to make our names For everything we know I'll say When will you finally see When will you finally see When can love begin When can I love When will you finally see We don't get to make our names Oh, baby Oh, baby Baby No I'll say When will you finally see I'm tired of being friends I'm tired of being friends We don't get to make our names For everything we know I'm tired of being friends He she's mist certain For everything we know ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!